El día sábado y domingo 7 y 8 de enero se dio la gran inauguración del estadio Camilo Rueda en el municipio de Villanueva, el cual se le está dando una remodelación completamente a esta cancha de fútbol, la cual antes era de arena y ahora consta de un gramado sintético y unas gradas amplias para los espectadores. Esta inauguración contó con un campeonato intercolonias, las cuales residen en ciudades como Barranquilla, Bucaramanga, Piedecuesta, Santa Marta, Barranca Bermeja, Bogotá y Cúcuta, el cual la final se disputaría entre Piedecuesta y Cúcuta saliendo Piedecuesta campeón desde el punto de penal. Gracias a la gestión de la administración municipal se seguirá fomentando el deporte en este municipio con más obras deportivas como esta. ¡Suscríbete al canal!